¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes después de este éxito tan grande? Bueno, esto es maravilloso, ¿no? Después del warm-up, de mi face. Que quede primero, dije, hoy toca, hoy hay que hacerlo bien. Pero nunca me imaginé ganar esta carrera. La verdad es que me he ido muy bien. Me he puesto primero algunas vueltas y he dicho, no, aquí ya me pasarán. Porque ya para mí ya estaba muy bien. Pero no, he seguido ahí, luchando y los he pasado. La primera curva de la última vuelta por fuera, y he podido ganar. Lorenzo, qué rato de los jóvenes, la primera victoria para el adolescente. Fue mi segundo año, en 1-5. Los resultados no estaban llegando. En 1-5, derbi-signed Emilio Zamora, que fue el campeón de 1999. En esa categoría. Entonces, él fue el número uno rider. Y yo era el segundo rider. Tengo que mejorar mucho. Bienvenido a Rio de Janeiro, bienvenido a Round 12 de la MotoGP World Championship, aquí en Brasil. Desde el primer momento en Brasil, yo era otro Jorge Lorenzo. Yo era más rápido y en el top 5 durante todo el día. Recuerdo que comenzamos la carrera. Me quedé en el primer grupo. Teníamos 8 riders. Y estaba allí. Y ya estaba contento. Y ya estaba contento. Lo que estaba feliz. Me quedé en el último grupo. Mi esperaba, ya estaba contento. Lo que fue logrado. Lo que fue成ado. Yo dije, ok. Ahora no importa si me cao. Lo que lo que estaba en el segundo lugar. Voy a tomar el riesgo. Y voy a todo. Por todo. Recuerdo que estaba en la primera posición, empezando este último lap. Empecé en el corner, y veo que estaba más rápido que Pedrosa. De repente, veo a Jorge overtaking en el exterior, porque estábamos en el interior. Luego, cuando lo he overtook, veo la rueda de Stoner. Y dije, ¡Vamos! Jorge overtaking, desde lo que me recuerda, fue fantástico. Jorge siempre tenía ese estilo de corner, donde podía hacer esas cosas. Y nos tocó nada. Así que nos sentimos ahí, mientras nos fuimos en el exterior. Y aquí es Jorge Lorenzo, que estábamos en el exterior. No lo hace, o no lo hace? Creo que estábamos. Pedrosa, ha pasado por Casi Stoner, también. Inspirado por el 16-year-old Spaniard. Yo lo hice, pero en el segundo corner, entré en el interior y entré en el interior, y entré en el exterior. Lo hice en el exterior. Lo hice en el exterior. y el Stoner me llevó a la vuelta, así que estaba en la tercera posición. Estaba cerrando el gafo, con el deslizamiento de la rueda. Lo hice en la última parte de la vuelta, y entré en la tercera posición. Le dije, Jorge, abro el trotter con toda la convicción. Lo he exito muy, muy rápido. Mi derby tiene una buena aerodinamica. Mucho mejor que Honda y Aprilia. El engine fue un desastre. No hay aceleración. Pero me quedé en la bicicleta, así que era aerodinamica. Entonces, overtook primero de Casi Stoner. Me quedé en el estraite. Aquí viene Llorento, también en el interior. Lo haría el movimiento de los españoles. Llorento tomó la línea de fuera. Llamas con el ángeles. Llamas con el ángeles. Llamas con el ángeles. Llamas con el ángeles. Mi ángeles con el Estatuto Corcovado. Era el símbolo de Rio de Janeiro. Qué rato. Qué rato. Qué rato. Qué rato. Qué rato. Llamas con los jóvenes. Llamas con el ángeles. ¿Qué rato? ¡Más mejor rato! Ahí fuera un momento muy importante de mi vida. Después de esto, la confirmación que me podía ser un engaño motorcycle for the rest of my life. Y, finalmente, ¿qué me estaba sueñando? De ser una realidad. La rato Sunday. Es probablemente la rata más importante de mi carrera.